Música Y Música Mira que lindo con el sol Acá esta Marisa Palomino Hablando con Diana Estamos disfrutando de un canecita cimita Estamos esperando el sunset para que vean lo bello que es Acá aquí las flores ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Hemos visto el mar? Que el mar está tranquilo, pasivo, se siente la visita, ¿no? Fue solamente en día, pero todo pasa. Todo tiene solución. Ahí está la maridita. ¡Ay, Yuri! ¿Desacuerdan de Vanessa? Que tenía su pelo cortito. Ahora mira. ¡Guau! ¡Ah! Ahora, ¿no? ¿Cómo crecía? ¡Ah! ¡Ay! ¡No me vas a acordar! ¡Qué lindo sale, ¿no? ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahí que sale! ¡Miren la cantidad de gente haciendo cola para comprar un palcito a la leña! ¡Mira qué lindo! ¡Ay! ¡Esto es un hormito! ¡No! ¡No es! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pensé! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está haciendo cola! ¡De verdad que haciendo cola, ¿no? ¿Qué es un corazón? ¡A ver! ¡Acá empieza! ¡Mira! ¡Uy! ¡Se llena a borrarse! ¡Aziendo cola! ¡Claro! ¡Y con el frío que hace! ¡Sí! ¡La cola! ¡La cola! ¡La cola! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.